Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en Bonoves? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en Bonoves para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos que te lo saqué tú. Participa, participa, participa.